al respecto. ¿De qué otro tema ibas a hablar? De Raquel Vigorra. A ver, cuéntame, porque a Raquel Vigorra la tuve en el minuto. Oye, Tortillita Pascualita, gracias, mi amor, por esas cien estrellas que nos donas en Facebook. Te mando un beso hasta Holanda. Es una amiga que nos sigue en Holanda. Qué padre, hasta Holanda. En Amsterdam. Ella es Tortillita Pascualita, la presidenta del club de fans. ¿Y se llama Tortillita? Pascualita. Hola, Tortillita Pascualita. No, no, no sé su nombre, pero es Tortillita Pascualita. Ahorita entonces a Raquel Vigorra. Sí, que además es impresionante la entrevista que que te da, impresionante en todos los sentidos y en todos los aspectos. A mí me llamó la atención como como en toda la entrevista sonríe. Sí. El autocontrol y el dominio de sí misma que tiene Raquel Vigorra es admirable. Al final, cuando tú le dices, Raquel, ¿qué opinas? Tengo, tengo que tocar este tema sí o sí. Ella hace una sonrisa congelada, así. Sí, 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 así es. Así. Qué alegría que toquemos el tema. Soy Raquel Vigorra, estoy feliz. Ajá. Me encanta hablar del tema. Ahora, tan enojada está con Bisoño que no menciona su nombre en esta entrevista. Dice mi compadre. Mi compadre, mi compadre, mi compadre, y lo dice rápido. Ajá. No hay lágrimas. Cuando va a llorar, no hay lágrimas. Por eso la gente no le cree, porque no hay lágrimas. Y viendo la escritura de Raquel Vigorra, estamos hablando de una mujer que tiene una gran capacidad para manipular, para persuadir, y para convencer. Tenemos una mujer extremadamente astuta, con una inteligencia arriba del promedio. Y y te quieres una cosa. Recién había pasado esta bronca hace dos años, me parece, o un año, creo que dos años, me la encontré en Las Vegas. Eh, estuvimos en la misma fila viendo un show toda la noche, tres horas así. No dejó de sonreír un segundo. Un segundo no dejó de sonreír durante las tres horas de show. Se imaginan lo importante, dado, ese, ese, eso yo creo que retrata quién es Raquel Vigorra. O sea, me están rompiendo por dentro y por fuera estoy sonriendo, pero no quiere decir que sea lo que realmente sienta. Ella sabe que es observada, pero además es intuitiva. Vean esta letra que es ligada, y díganme si no conocen a alguien que sea una excelente manipuladora, alguien que te puede persuadir, alguien que te puede convencer, que no escriba con esta, ¿qué mamá no te lleva al cielo o al infierno con una palabra? Y tiene ese tipo de escritura. Totalmente. Es una gran manipuladora, por eso es que puede sonreír hasta en la mayor de las adversidades. Ahora, es una mujer que pone el Raquel y está en dos renglones, Raquel Vigorra. ¿Eso qué significa? Hay un debate constante entre lo que fríamente sabe que tiene que hacer, que es lo que le acaba ganando, y lo que emocionalmente le gustaría hacer. Nunca se siente cien por ciento satisfecha, siempre está en este conflicto interno de lo que tiene que hacer y de lo que realmente es. Dice que llora como la Hoffman, o sea, como Ginny Hoffman llora, dice la gente. Es que no, es que por eso no conectan, porque no hay lágrimas. Si a mí algo me duele, demuestro a través de la voz, el hijo corporal, de lágrimas, que hay dolor. Pero aquí digo que, esto es muy, es que yo a mi compadre lo adoraba. Sí, 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 sí. Y a ver. No es congruente. Ah, aquí viene otra, ¿qué, qué vemos aquí? Y a mí me llama mucho la atención el parecido físico que tiene con su esposo. ¿Sí? Sí, es muy normal que las personas busquemos parejas parecidas a nosotros. Porque de esa manera pensamos que la que nuestra raza puede permanecer, puede prevalecer. Vean la forma que es claro que son una pareja real, claro que hay una gran entre ellos, los ojos claros, el cabello castaño, los labios gruesos, se parecen. Totalmente, totalmente. Mi amor, el tiempo se me acaba. Dime dónde te encuentro, por favor, Marifer Centeno. Que vengan a Grafo Café, Campeche doscientos veintiocho, Colonia Condesa, que vengan a hacer su grafología, que me manden un WhatsApp si quieren estudiar grafología. ¿A qué teléfono? Al cinco cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece. ¿Otra vez me lo repites? Cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y nueve setenta y nueve noventa y ocho trece. Oye amiga, ¿y este, ya no hay cursos? ¿Qué? Es que que me escriban para que les dé una beca, ¿qué les parece del treinta por ciento para que estudien grafología? Me parece maravilloso. Que esto, pero que es más, que sea de todo, de inscripción, de mensualidad, de todo. Vale, va. ¿A qué WhatsApp? Cinco cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece. Está apareciendo en pantalla. Gracias, Marifer, querida. Gracias, mi amor. Mucho. Y yo a ti. Nos vemos la semana que antes. Suerte y a bailar. Uh, no vayas conmigo. No puedo, ya me tengo que ir. Va Jessica Gil, Jessica Gil, que esa persigna el piso y toda la Jessica. No, hombre, ya me va a enseñar. Soy Gustavo Adolfo, un fan.